El último día de mayo tiene Antequera una de las noticias deportivas más importantes de los últimos tiempos en el poder decir que conservan sus balonmanos los domenios de Antequera recupera a su gran pivote, a Rafa Bahína, si no nos falla la memoria nueve años después Rafa, gracias por atendernos desde Alemania Hola, buenas tardes, encantado de saludaros Bueno ¿Cómo ha sido esto? Este fichaje estrella y este anuncio después de ganarlo todo en Alemania con ganas de volver al sur a tu tierra, a Andalucía Sí, exactamente Ha sido ya un cúmulo de circunstancias que hemos estado valorando los últimos meses y últimos días completamente con Antequera los últimos días porque no se sabía nada de esto hace más de unos días y nosotros teníamos ganas de volver la situación que se ha creado y demás pues aún todavía con más ganas y bueno, al final pues eso se ha cruzado con lo más Antequera hemos llegado a un acuerdo y todos contentos así que vamos a vivir otra etapa Si no nos falla la estadística el 14 de mayo del 2011 con el Alcobendo fue tu último partido en casa en el Fernando Arguelles Ese dato ya no lo sé yo tan completo Sí, hace nueve años Claro, con muchas ganas de volver a pisar el Fernando Arguelles estar con tus compañeros porque con muchos de ellos llegaste a estar en tu última etapa en Antequera ¿no? Hay algunos que coinciden que van a ser compañeros tuyos o en el banquillo ¿no? Sí, exactamente pues Nacho Soto Francisquillo Chispi y bueno luego el portero de Estepa Maireles y bueno la mayoría los conozco Con Quino ¿no? Con Quino en el banquillo ahora Con Quino en el banquillo también claro Sí, bueno ilusionado por tener esta nueva etapa esta nueva oportunidad y bueno creo que es ilusionante motivante tenemos un buen equipo para aspirar a luchar por el ascenso y pues vamos a intentarlo Claro ¿Qué te dijo Lorenzo para convencerte? Porque estoy seguro que Lorenzo fue uno de los que te ha hecho convencerte que digas que sí aparte de Chispi imagino ¿no? por conocer y por todo eso ¿no? ¿Ha podido hacer Chispi y Lorenzo todas las personas que te han convencido para este proyecto? Sí hemos hablado bastante en estos días y está claro que Lorenzo y Chispi pues han sido uno de los principales ¿no? porque por cercanía y y por confianza pero ya te digo ha sido un cúmulo de circunstancias al final lo hemos valorado todo y bueno estamos contentos de haber tomado esta decisión buscando rápido en la última entrevista siempre ha dado las gracias a la grada del Fernando Arguella a la afición tanto en tu despedida como después de aquel partido con Francia ¿no? cuando debutabas con los hispanos en Madrid ¿no? siempre has estado muy agradecido a la afición ¿no? era un ídolo ¿no? del Fernando Arguella la verdad hemos estado unos años muy buenos en Antequera para mí fueron mis primeros años como profesional primeros años en primera división en Asobal el equipo donde debuté con la selección española en fin son muchos momentos especiales ¿no? también cabe recordar que no terminamos bien pero bueno ahora creo que es un nuevo club otras personas están detrás del club y bueno creo que hasta ahora pues tiene estabilidad está creciendo socialmente tanto la cantera también y bueno de momento ya te digo contento con la decisión vamos adelante y espero que sea un año bonito no hace falta ni preguntarle a Rafa ni preguntarle a Lorenzo ni al club viendo que te incorpora la fila el objetivo para el año que viene ascender a Asobal ¿no? sí vamos a estar claro tenemos este año el equipo se ha quedado tercero cuarto para disputar la fase de ascenso que al final no se ha podido disputar y ahora pues claro mínimo estar ahí otra vez en la pelea para concluir como los entrenamientos y puede que los primeros partidos cueste que se llenen las gradas ¿qué le dices a la afición que sabemos que tiene que abonarse era un aliciente más para que se abone aunque el balonmano siempre el deporte rey en Antiqueras ¿qué le dices a tu aficionado a los que dejaste hace nueve años y a los que puede que sean tan jóvenes que no conocían verte en el pivote en el puesto en el Fernando Arguelles ¿qué mensaje para terminar esta pequeña entrevista empezó a empezar? Pues nada animarlos que todos asistan a los partidos en el momento que se pueda que se animen con el club con el equipo que apoyen independientemente del resultado que hagamos de este año un año de fiesta intentar conseguir el objetivo entre todos y bueno disfrutar día a día de este camino de esta temporada y nada más yo creo que son un aficionados fieles que saben de Palomano y les gusta Palomano desde hace mucho tiempo y bueno se merecen volver a Sobal y volver a la primera categoría espero que entre todos lo consigamos muchas gracias a vosotros